Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Sentir Cofrade, un martes más. Seguimos disfrutando de nuestras cofradías, de nuestras tradiciones, además venimos de un puente maravilloso en el que hemos podido disfrutar de un pilar muy fundamental para las hermandades como son las Cruces de Mayo porque es una de las principales fuentes de ingresos que tienen para el resto del año. Así que hemos disfrutado muchísimo con todas y cada una de esas hermandades que han decidido montar su Cruz de Mayo y por supuesto estamos en un mes en el que también va a venir la feria, donde también por supuesto animamos a participar dentro de esas casetas que también son ese motor económico para las hermandades. Un fin de semana que además viene cargado por dos procesiones, dos salidas y que además se han tenido lugar desde la misma sede canónica como es el compás de San Francisco. Primero, el sábado era la hermandad del huerto con su Cruz clásica, la ponía en la calle y también el domingo con la procesión de la Virgen de la Cabeza. Pues bien, con esas dos imágenes hemos estado, con esas dos hermandades mejor dicho. Así que nada, vamos a arrancar este Sentir Cofrade con las imágenes de la Virgen de la Cabeza el pasado domingo por las calles de Córdoba. Música La hermandad de la Cabeza hacía procesionar a su titular el pasado domingo desde aquí, desde el compás de San Francisco. Después de la pandemia, después de estos dos años de parón por el COVID, esta hermandad volvía a vivir su día grande. Música 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 La banda de la esperanza era la que amenizaba el cortejo, porque estuvieron presentes una amplia mayoría de las hermandades de gloria. Aportaron los estandartes muchas de estas hermandades que están viviendo ahora, sus días más gloriosos. De hecho, este próximo fin de semana será la Virgen de Linares, la que también procesiona por las calles de Córdoba, para dar continuidad a este mayo festivo que con la Virgen de la Cabeza en la mañana del domingo, completada, como decíamos antes, el regreso de esta procesión después de dos años de parón por el COVID. Como caminaba poquito a poco sobre su paso desde San Francisco. La imagen de esta Virgen Morenita, que también se le conoce aquí en Córdoba. Una procesión que salió desde el compás de San Francisco y recorrió las calles de San Fernando por Cardenal González, magistral González francés, en la puerta de Santa Catalina, donde hizo su entrada en el patio de los naranjos. Y luego regresó de nuevo por la plaza de Abades, Cardenal González y la calle San Fernando. ¡No puedo! No puedo. Así un poquito nada más. Así va adelante, así va. Hay que hacer y apita así caminando. Bien, bien. Aquí va más grande, vañito, esperando. Un poquito, ve ahí. Bueno. Bien, ya voy a poner. Bien, ya voy a poner, ya voy a poner. Ahí está, ahí está... Bien, ya voy a poner. Bien, ya voy a poner. Así que viene otro, miren. ¡Viva la vida de la cabeza! ¡Viva la vida! 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 Pues bien, y como decíamos anteriormente quedaban esas imágenes tan bonitas y tan llamativas con tanto sabor a mayo y a este tiempo tan festivo con las hermandades de Gloria aquí en Córdoba. Pues bien, desde San Francisco, pues bien, desde San Francisco, también el sábado, pues bien, también se ponía en la calle, también se ponía en la calle, también se ponía en la calle y también hacía disfrutar de este eslabón tan importante para esta hermandad. Así que, 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 así fue la salida de la cruz de la cruz de la hermandad del huerto del pasado sábado. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Gracias. 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 Bueno, David, bueno. Pablo. A derechala. Alargar más, un poco más. Eso, ese es el ruido. No lo bajamos de ahí. Pablo, un pelo. No lo bajamos de ahí. 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 No lo reconozco, no lo reconozco. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, la mierda! ¡Vamos! ¡Me gusta escucharte! ¡Como venía mi chiquitina, eh! ¡Encendido! ¡Vamos, poli, guabalier! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Sらいen! ¡Vamos! ¡Los comentarios! ¡Buenos comentarios! ¡Vamos! 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 ¡Fuera y dara! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y ya está también poniéndose un poco al día la hermandad del Rocío, como comentamos al inicio, y lo que vamos a ver es un pequeño fragmento de cómo fue la misa del pasado domingo con Manuel López un poco dirigiéndose a sus hermanos, y un pequeño fragmento de esa misa final del triduo de la hermandad del Rocío, que el día 28 estará partiendo hacia Huelva para vivir esos días intensos, otra vez vuelve ya por fin el Rocío después de estos años de pandemia. Así que con esas imágenes nos quedamos y nos despedimos hasta el próximo martes. Que sean felices hasta entonces. ¡Gracias! 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 Gracias, Señor Padre Jesús, que me encuentro en el Canto Jesucristo Nuestro Señor. En cuanto a la diva se reivindicada su pasión voluntariamente aceptada, como Padre, también de gracia a su Padre, y le placer a su Espíritu existiendo tu mar y cubier en todos los cielos, porque esto es mi cuerpo y será entregado como nosotros. De un mismo modo, acaba la cena, tomó mi cana, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tu mar y de vento los cielos, porque estoy sincales de misano, en el camino de la vía, en el camino de la vida, y se rane romano por vosotros, de con nosotros, para que no nos despecamos, a ser esto y con el corazón de la vida. Amén. Amén. Con el nucio autórico de su santidad en España, Bernardito, con nuestro obrío Demetrio y todos los pastores que cuidan de mi pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Amén. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora del Rocío, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. Por Cristo tu rey, vienes, a ti Dios Padre omnipotente, que la vida del Espíritu Santo, todo el honor y toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es la recomendación de los salvadores, siguiendo su divina enseñanza, nos atravemos a Dios? ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Un día la vida se va a amanecer, los hijos siempre a vida, de mujer a mujer. Me acerco a ese pueblo que tengo en mi cuantón, que perdió hasta el brillo de tanto casalón, de tanto carácter rompió mil pedazos, y desde el cuantón, que busco en el rumbo de una cantera, que siempre camino siesta a mi vera, y sentirte tan cerca siempre compañera, vamos si en la vida nos vende tan buena, que hasta va cambiada la forma de ser, un día la vida se va a amanecer, los hijos siempre a vida, de mujer a mujer, que hasta va cambiada la forma de ser, un día la vida se va a amanecer, un día la vida se va a amanecer, los hijos siempre a vida, de mujer a mujer. Muy buenas noches a todos. Don Tomás Pacuelo, juez de la Vicaría Judicial de la Diócesis de Córdoba, canónico de la Santa Iglesia Catedral y capellán de Camino de Nuestra Hermandad, párroco de la Santa Iglesia de San Andrés Apóstol, el reverendo padre don Pablo Calvo, estimada presidenta de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, antiguos hermanos mayores, hoy nos acompañáis, de nuestra ilustre y fervorosa hermandad del Rocio de Córdoba y San Juan Pablo II, a todos los representantes de las hermandades que hoy nos acompañáis en esta función principal, querida Junta de Gobierno, representante del Ayuntamiento, teniente alcalde Salvador Fuentes, representante de los diversos grupos políticos, del Grupo Popular, del Grupo Vox y Grupo Ciudadanos, coro del puerto de la Torre, que hoy nos acompañáis en esta Eucaristía y que habéis puesto con vuestros sones para alabar a María. Queridos hermanos todos, gracias a todos por vuestra asistencia esta noche a la solemne función principal del Instituto que preside esta noche el nuncio de su santidad, el Papa Francisco. En esta función principal quería agradecer, como no, al señor Bernadito Clopás, a UZA, el que esta noche haya tenido a bien presidir esta Eucaristía en nuestra sede canónica. Enormemente llenos de gozo por su presencia y su disposición con esta hermandad que hacemos también suya. Para nuestra hermandad es un orgullo contar con su presencia y que sus palabras nos sirvan para prepararnos interiormente para la próxima peregrinación que realizaremos hacia las plantas de María Santísima del Rocío con la llegada del Espíritu Santo en Berta de Costés. Inmensamente agradecido a don Bernadito por haber asedido a nuestra petición que le formulamos en su momento y que siempre se ha mostrado dispuesto hacia con nosotros. Que todo el mundo sea rociero, palabras que el Santo Padre dirigió a la actividad existente en el balcón de la ermita del Rocío y que esta hermandad ha hecho suyas. Durante este trigo hemos podido contemplar la escena de San Juan Pablo II postrada ante la imagen de Nuestra Señora del Rocío, en nuestro bendito sin pecado. Algo que desde que San Juan Pablo II pasó a ser titular de nuestra hermandad rondaba en nuestras cabezas. Hoy se hace más presente si cabe en nuestra hermandad y que como todos sabéis custodiamos con gran celo la reliquia que esta hermandad tiene en su capilla del Santo Padre. Vivamos como él vivió su cercanía con la Madre de Dios y que este próximo peregrinar que en breves días realizaremos a las plantas de la Señora nos sirva para vivir en comunión con Dios y todos nuestros hermanos. Sigamos el camino de María que nos muestra en su brazo al divino pastorcillo, a Jesús por María. Seamos dignos hijos de María y sigamos amándola como ella lo hace con nosotros. Y antes de terminar y darnos su bendición, señor Nuncio, queremos agradecerle su presencia osequiándole con un presente como recuerdo de estos cultos que celebramos. También entregaremos su aminencia, otro presente para su santidad del Papa Francisco, para que siga rezando por este pueblo fiel seguidor de los pasos de nuestro Señor Jesucristo y de su amantísima Madre. Pido por favor, se acerque para recibirlo. Gracias. 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 Aleluya. 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 Más que desde mi exoso soy, que sin descanso me miran, ojos que miran al mundo, ojos que notan la vida. Más que desde mi exoso soy, que sin descanso me miran, ojos que notan la vida. Más que desde mi exoso soy, que sin descanso me miran, ojos que notan la vida. Más que desde mi exoso soy, que sin descanso me miran, ojos que notan la vida. Más que desde mi exoso soy, que sin descanso me miran, ojos que notan la vida. Dios te salve, Dios te salve. Más que desde mi exoso soy, que sin descanso me miran, ojos que notan la vida. Viva la Virgen del Brasil. Viva San Blanco Paloma. Viva la Reina de las Marismas. Viva el Pastorcito Divino. Viva San Juan Pablo II. Viva San Antonio María Claré. Viva el sinpecado de Córdoba. Viva San Juan Pablo II. Viva San Juan Pablo II.